Hola amigos, en la clase anterior, yo les sembramos, hicimos el repoteo de plantas, como estas fueron las tres que les hicimos en la clase anterior. Ahora vamos a hacer, en vez de repoteo, cómo vamos a dividir esta planta, y por qué vamos a dividir y cómo vamos a dividir esta segunda. ¿Listo? Entonces, vámonos manos a la obra, que es otra estrategia para las personas que quieren dividir plantas o que llega un momento en que nos toca dividir porque la planta no tiene arquitectura bien hecha, etc. Empecemos por esta. Aquí vemos que esta planta, pongámosla, esta planta, son dos plantas separadas. Mírenlas. Aquí yo voy a, tengo dos plantas separadas, donde aquí tengo un brote nuevo, este, y aquí tengo otro brote nuevo que es este, que es este que estoy cogiendo con la mano izquierda. Ustedes miren que ya solo se van a separar. Entonces, vamos a repotearlas, y obviamente al repotear tenemos que sembrar en una matera mucho más pequeña. Entonces, aquí sí, yo ya no tengo que hacer la pinza porque yo la voy a desbaratar del todo. Entonces, yo ya dejo que todo salga. Y mire que la planta sola se me va a dividir en ningún color. ¿Y otra, la fuerza que hice? O no hice fuerza, o no hice fuerza, o no tengo mucha fuerza, yo hago una de las dos. Pues aquí tenemos las dos plantas, y el frente de cada planta es ese que te estoy mostrando, y es este que te estoy mostrando. Estos son los frentes. Entonces, vamos, esta matera, ya está vieja, vamos a ponerla a desinfectar, y vamos a limpiarnos las manos con un amonio cuaternario para garantizar que en mis manos, yo tenga las manos limpias al manipular. Muy bien, ahora vamos a desinfectar la tijera. Siempre, siempre, el mejor regalo que nos pueden dar a los que estemos empezando con el joven de las orquídeas es un quemador, para quemar la tijera y así evitar traspasar de una planta a la otra virus. Muy bien, aquí se calentó. El virus se muere como a 50 grados centígrados, y aquí llegamos fácil a 400. Vamos a enfriarlo para que la planta no se vaya a quemar. Ya la enfríe, ya no le vamos a hacer ningún daño. Vamos a quitar, ahora, las raíces importantes de esta planta están donde está el nuevo brote. Donde está el nuevo brote. Entonces, si aquí están las raíces importantes, las raíces más malas son las de atrás. Entonces, ¿qué hago normalmente? El último se lo volteo un poquito para un lado, así. Y le meto la tijera, y miren que se me van a ir todas las raíces que no me gustan. Voy a hacerlo aquí para que ustedes lo vean. Mire, aquí, aquí estaba. Y le quito todas las raíces viejas. Ahí no hay nada, no sirve para nada. ¿Listo? Y ahí vamos a quitar todas las otras raíces que a mí me parezcan feitas. Vea, por ejemplo, esta. Mira esta raíz, no me gusta. Está totalmente podridita. Yo voy quitando lo que no me gusta. No me gusta tocar las raíces. Yo las miro, ahí ya quedó las raíces buenas. Quitemos esta que tampoco me gusta mucho. Y ya quedaron las raíces buenas. No tengo que desinfectar la tijera para tocar la otra mata, porque estaban juntas. Entonces yo voy a bajar el último. Mire, este es del frente. El último lo bajo. Y le meto la tijera por ahí. Y se me van a ir las... Vamos a ponerla aquí para que ustedes... Mire, vamos a quitar lo malo de ahí. Le quité lo malo. Y quedan las raíces perfectas. Ahorita les voy a decir qué podemos hacer con esto. Entonces aquí, ya simplemente vamos a quitar esta hojita. Para que destapemos. Y miren las raíces nuevas como están de bonitas. Vamos a quitar esta axila. Esta hojita axilar. Y miren las raíces que se destapan todas aquí. ¿Sí las ven? Todas están raíces nuevas. Quitamos el musguito que no nos guste. Y ahora sí vamos a desinfectar. ¡Ah! Se nos quedó el desinfectante allí. Espérenme un segundo, ya vengo por ahí. Vamos a cortar y ya vengo. Aquí ya llegamos con el desinfectante. Ahora con este desinfectante que nosotros... El desinfectante que usamos es... Caso mínimo. Este. Un centímetro por litro. ¿Listo? En cada litro se echa un centímetro. Pongámoslo aquí. Entonces aquí hay... En un litro de agua un centímetro de eso. Entonces vamos a desinfectar ¿qué? ¿Dónde? ¿Dónde hicimos el corte? El corte lo hicimos aquí. Entonces... Busquemos que no estemos tocando el producto para absolutamente nada. Ya está desinfectada. Vamos a buscar el otro pedacito. Ya está desinfectada. Ahora sí, ya están desinfectados. Ahora sí, vamos a sembrar. Entonces vamos a buscar... Acordémonos que lo teníamos en un pote número 10. Vamos a bajarnos a un pote número 8. Porque las mintoniopsis necesitan potes pequeños. Entonces yo sin tocar la raíz. Miren. No he puesto nada de sustrato. Hay personas que le echan primero sustrato. No. Primero pongo... Sin tocar las raíces con la mano. Y pongo contra el borde. Contra el borde. Este borde. La parte más vieja de la planta. Vamos a poner aquí, sin tocar, la parte más vieja contra el rin. Miren. Ahí pegado. ¿Sí ven? Y hazme el centro que queda el brote nuevo para que todo ese brote nuevo siga creciendo la planta. Todo ese área. ¿Sí? ¿Listo? Entonces vamos a ver. La tengo que tapar hasta donde le voy a señalar. Miren las raíces donde nacen. ¿Sí la ven ahí? Vamos a tapar hasta aquí. ¿Listo? Entonces si vamos a tapar aquí. Esto es muy alto. Vamos a darle un poquito. Ahí vamos a tapar hasta aquí. Entonces vamos a tapar. Quitemos esta flor, esta hoja porque no nos estorbe. Y lo mismo. Echamos sustrato. Pero miren, sin hacer mucha fuerza. Yo no estoy haciendo fuerza para nada. No digan que es que hay que hacerle muy duro. Nada. Estoy haciendo fuerza para nada. Ya quedó sembradita ahí sin hacer fuerza. Vamos a hacer una zanjita al frente porque aquí hay que echarle el abono de lenta liberación al frente del brote nuevo. Vamos a echarle esta cantidad. Le damos, inclinamos la planta para garantizar que quede en el bordito. Tapamos el abono con el sustrato. Y aquí ya nos queda en la planta sembrada. ¿Está claro? Ahora vámonos para la segunda. Esta ya está desinfectada. Esta es la parte de atrás y esta es la parte de adelante. Entonces vamos. No me desinfecto todavía las manos porque estamos con la misma planta. Lo vamos a ensayar. Es materia muy pequeña. Lo menos posible tocar. Aquí me queda perfecta. Miren cómo quedó. Vamos a ponerla en esta esquina. Miren cómo quedó. ¿Hasta dónde voy a tapar? Miren las raícitas. Voy a tapar hasta aquí. O sea, un poquitico más de donde nacen las últimas raíces. Entonces yo ya ahí la estoy tocando, amarrando con la mano. Entonces miren la fuerza que yo hago. Muy poquito. Unos golpecitos le caben bien también porque hace como que se acomode todo. La parte de atrás. Aquí ya está. Entonces vamos a hacer una zanjita al frente del broteñuelo. Una zanjita pequeñita para que nos quepa los mocotes. Esto es lo que vamos a echar. Lo ponemos al frente. Aquí ya quedó. Vamos a tapar un poquito. Ya la planta ya quedó bien apretada. Ya la planta quedó súper bien. Listo. Entonces a mí me parece, amigos, espero que te haya gustado. Espero que hayas aprendido. Aquí ahorita voy a sembrar esta. Más adelante, después les muestro en otra oportunidad cómo quedó y cómo evolucionaron. Pero espero que hayan aprendido cómo se viven las plantas y cómo se resiembra las plantas como estas que te resembramos en el video anterior. Si no viste el primer video, devuélvete a verlo. Vale la pena. Porque es sencillo, pero mire lo que logramos. Mire los brotes que logramos turgentes y de muy buena calidad. ¿Correcto? Listo, amigos. Si te gustó, dale like. Si te gustó, te espero en Alma del Bosque. Si quieres aprender, métete a los cursos online de Alma del Bosque, porque allí aprenderás. Hay muchas personas de todas partes del mundo acompañándonos a esta tarea que estamos haciendo y entre todos crecemos y hacemos de que este maravilloso mundo se vea, aprendamos de él. Hay una cosa que se me olvidó, este pseudovulvo que estaba atrás, vamos a ponerlo a tallar. Y lo voy a poner a tallar y les voy a mostrar en el otro video cómo resembrar pseudovulvos traseros, en qué momento hacerlo, para que así tengamos y podamos tener nuevas plantas. Por lo pronto voy a desinfectar el corte que le hicimos para que esté totalmente desinfectado y ahorita les voy a mostrar cómo se poda, cómo se organiza y cómo se pone a tallar. Te espero en el próximo video. Hasta pronto.